Y vamos a invitar a los bailarines que nos van a acompañar con una huella a Liliana Llorán y a Eduardo Pinillos que van a representar esta danza tan representativa justamente de nuestra provincia de Buenos Aires Cuando mueve la tarde por los caminos se desangran las dotas del peregrino Cuando mueve en silencio las rosas blancas Suspiran en el aire las esperanzas En los ojos de más rojo y en la luna sueña Madurando guitarra, patando penas Cantorcito que piensas un tiempo nuevo ¿Dónde quedes ahora mirando el cielo? En las nubes rosadas de alguna tarde Volverás peregrino como una sala de luz Por el dolor antiguo de mis abuelos Por el dolor antiguo de mis abuelos Andan siempre conmigo mi pobre obverso Campesinos que esperan la lluvia buena Por el pan de tus hijos, trabaca y suena Cuando pasas cantando mi viejo abuelo Me recuerda las partes de un tiempo lindo Cantorcito que piensas un tiempo nuevo No te quedes ahora mirando el cielo En las nubes rosadas de alguna tarde Volverás peregrino como otra sala de luz Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos